El 19 y 20 de junio, la Secretaría de la Juventud realizó el Foro Estatal de la Juventud reuniendo más de 80 jóvenes, miembros de asociaciones civiles, líderes estudiantiles, cámaras empresariales, instancias de la juventud y jóvenes representantes de partidos políticos con el fin de conocer su opinión y sugerencias sobre la propuesta de la Ley Estatal de la Juventud. Complementando estas actividades, CEJUBA realiza la consulta estatal con el fin de elaborar una compilación estadística que integre información relevante sobre problemáticas y necesidades actuales de los jóvenes y generar criterios de medición en diversos temas que sirvan como base para la creación de nuevos proyectos para la juventud. La consulta consta de 384 encuestas dirigidas a jóvenes de entre 15 y 29 años, recopilando información de los 10 municipios y la capital sobre temas involucrados con su desarrollo, basado en cuatro ejes, bienestar, progreso, conciencia e inclusión. Así, la Secretaría de la Juventud continúa trabajando en el bienestar de los jóvenes de nuestro Estado, creando un vínculo directo para conocer sus necesidades reales. Juventud en progreso. Juventud en progreso. Juventud en progreso. Juventud en progreso.